...como es decirle a la gente que tome posición sin que lo avale por documento ninguna autoridad de la superioridad y no lo está mostrando bien. Así que yo te voy a pedir hoy en presencia de alumnos y en presencia de mis colegas que mostres el documento por el cual la profesora Pioti nos dice a los ciudadanos, docentes y personas de bien que tomemos posición o que no la tomen. Porque eso es lista negra y eso es parte de un dispositivo dictatorial que ya pasó hace mucho tiempo. Así que yo no lo voy a permitir, te voy a pedir que hoy por favor le pidamos todos que muestre el documento donde la profesora Pioti o el profesor Monserrat o quien sea porque si no yo lo voy a ir a la Universidad de la Profesora. Yo lo voy a hacer o que venga acá la profesora o cuando venga le voy a decir que vos estás invocándola para decir que tomemos posición los profesores. Eso es persecutorio y quien me permita no lo va a poder hacer porque eso tiene que ver con una herramienta claramente referente. No voy a decir más nada. No tomen posición, no tomen posición, por favor. Gracias, soy docente de esta institución en la Escuela Superior de Arte Aplicada de Lino Néstor de Humberto. Estuve en un tramo de licencia, policial. Vengo hoy a la escuela, la escuela estoy con los alumnos. No es un horario de clase, pero vengo a ver qué sucede porque es una institución, es una institución que a mí me contiene laboralmente, y que a mí me contiene mis visontes profesionales. Cuando vengo acá me encuentro con que la directora ha pedido a los profesores que tomemos posición. Eso, yo estoy hablando con mi poder, me parece claramente un dispositivo de persecución, un dispositivo de manipulación, una herramienta represiva que no vamos a tolerar ningún profesor, y creo que ningún alumno, porque la dictadura pasa. Podemos o no estar de acuerdo con la toma, los profesores no estamos tomando la escuela, los están tomando los alumnos. Podemos o no estar de acuerdo con la toma, lo disputaremos, iremos a una reunión, participaremos, si los alumnos quieren de la asamblea lo podremos hacer. Pero yo no creo que ninguno de mis colegas va a permitir en ningún momento que acá se ejerza un dispositivo de represión y de persecución, llávese listas negras o lo que sea, porque somos ante todo ciudadanos. Y después somos profesionales de educación. O sea, anti-amedrentado es una manera militar. Eso es claramente un dispositivo de amedrentamiento. Si nosotros, yo le digo a un colega que por favor tome posición en esto, o que diga dónde está parado, es claramente un dispositivo de amedrentamiento de los dos seres. Es algo que se está yendo de las manos al ejercicio. La profesora, la directora precaria de esta escuela, dice, invoca a la superioridad como que fue la superioridad que transmite semejante cosa. Yo le he pedido a la profesora que por favor me muestre el documento en el cual se avala semejante arbitrariedad. ¿Ustedes creen que es algo que ayuda por cuenta propia? Bueno, yo si no estoy viendo ningún documento que avale semejante cosa, acá es cuenta propia de la dirección. ¿Quién es la directora? La profesora, aquí, Franco, que está. ¿Quién es perroso? ¿Ustedes le tienen todos en mi casa ya? Sí, por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. La ministra hasta ahora no avaló nada. Bueno, pero yo quiero ver hoy ese documento que dice que los profesores debemos tomar y en qué posición están. Yo no creo que la profesora Fioti haya visto semejante, ni la profesora Provincial, ni la profesora Fioti, ni el profesor Graobar. ¡Gracias! Gracias.